El Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, sostiene que Nicaragua se encuentra en un nivel desconocido de COVID-19, por lo cual se abstuvieron de permitir un aviso de salud para viajes hacia Nicaragua, elevando a nivel 4 la alerta y llama a reconsiderar viajar al país debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de leyes. Además, manda a actuar con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen. Parte de la alerta dice, el gobierno de Nicaragua aplica arbitrariamente las leyes con fines políticos. En todo Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de oposición, independientemente de la nacionalidad, incluidos a exaliados activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa. Detienen arbitrariamente a defensores de la democracia, impiden que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre o por motivos políticos. Confiscan y registran arbitrariamente propiedades privadas, incluso teléfonos personales y computadoras, en busca de contenido antigubernamental. Detienen arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. La alerta publicada en el sitio web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua llama a los viajeros a tener más precaución y estar alerta a los riesgos de delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada. La mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la Embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. El personal del gobierno de Estados Unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento, finaliza la alerta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.